Buah, que cabrón, eh, tío Ha sido por poco, eh El problema es que tardamos mucho en cambiar A ver si ahora... Toma, venga Bien Vale, 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 buena ¡No! ¡No! Venga, dale, dale, dale ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tírale! ¡Wow, tío! ¡Cuántos helicópteros! Bien, uno Mierda, tío Vale Venga, tío ¡Tírale, tírale, 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 tírale! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡No te mates, no te mates! ¡Hijos de puta, tío! ¡Ah! Bien, 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 bien ¿Dónde está? ¡Buena! ¡Joder de puta! ¡Maldito cabrón! ¡Venga, tío! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Bien! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Wow, tío! ¡Vale! ¡Trébor, eh! ¡Vámonos! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Vale, bien, bien! ¡No te preocupes, te van a mirar! ¡Y las cosas que esas personas me hicieron! ¡Soy un ciudadano americano! No, tengo que ir con Trevor, ¿eh? Vamos descendiendo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Cómo que han atacado? ¿Qué dices, tío? ¿Han atacado a quién? Al igual le hemos pegado con el helicóptero. ¿Han atacado a alguien en el punto de encuentro? Vale, va. Vamos, vamos. Igual le hemos dado algo con el coche. Vale, Frankie ya le da la orden para irse. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las personas? Eso no importa. Ellos dicen que somos el gobierno. Yo hago el helicóptero, no soy un... No me importa quién eres. ¿Entonces por qué estás haciendo esto conmigo? Hey, hold tight. I got some friends with the bureau. They'll explain everything. You saved me. Thank you. Thank you. Put her down in the lot, Trevor. Vale, bien. Joder, tío. Vale. Vale, conseguimos el objetivo, ¿no? Antes le dimos Dark con el helicóptero. Vale, el Trevor se va con el helicóptero, ¿eh? El Trevor, qué grande, tío. Vale. Nuevo contacto Steve. Vale, prueba superada, ¿eh? Tres son multitud. Bueno, precisión, punto de control... Vale, la verdad es que... Hostia, tiros a la cabeza me faltó uno, ¿eh? Vale. Muy bien, muy bien. Venga, continuar. Vale, de nuevo contacto Steve. Venga. A ver, ahora... A ver un momentito. Vamos a mirar... Guau, tío, qué buenos vehículos, ¿eh? Nos llevaremos este. Vale, a ver. Tenemos un... Vamos a mirar un momento el mapa. Vale. Tenemos a Franklin... Eh... Un momento, un momento, un momento, un momento. Mapa. Vale. Tenemos a Franklin aquí. Y Trevor, ¿eh? Yo creo... A ver. Un momento, espera, espera, espera. Un momentito. Que si no, nos la vamos a liar. A ver. Si no le das al mapa, no. Ahora sí. Vale, vamos a ver a Franklin. A ver qué tal. Hostia, vaya a mierda de vehículo que fui a coger, ¿eh? Para que pueda, jodo otro, tío. Vale, por arriba. Y ahora a la izquierda. A ver, necesito otro coche, tío. Esto es una mierda. No hay ninguno guapo por aquí. Vale, tío. Vale, vamos a ir a ver a Franklin. A ver, a Franklin. Bueno, al Franklin, ya está. A ver. Seguramente que tenemos que cambiar de personaje. Porque llevamos bastante ahora con Michael. Vale, y ahora hay que cambiar de personaje. Seguramente. Es que nos contra una mierda esto, ¿eh? Pero bueno, vamos haciendo... ¡Fuj! Qué calor que hace ya, ¿eh? Estamos en la puta, tío. ¡Fuj! ¡Qué calor! ¡Madre mía! Aquí delante del foco este... Y un día os enseñaré. Os haré un vídeo. Pues os enseñaré cuál... Cómo es mi escenario de grabar, ¿eh? La verdad es que tampoco no es muy, muy... Muy especial. Muy espectacular. Estoy en proyecto, ¿eh? Estoy en proyecto que quizás... Me lo mejore con el tiempo. Pero de momento... Ahora de momento es lo que tengo. Y... Y está bien, está bien. Está bien, está bien. Pero bueno, no dejo de estar... Dentro del comedor que tampoco no es muy cómodo en sí, ¿eh? Y con el foco este de aquí arriba que... Pua, me deja, pero... Una calor que no veas. Bueno, al final hemos llegado a la casa de Franklin, ¿eh? A ver. ¿Voy como Franklin o como Trevor para realizar esta misión? Vale, perfecto. Vamos a buscar a Trevor. Vale, venga. Supongo que estaremos en el mismo sitio... Vale. Vale. A ver. ¿Qué? Vale, a ver. Vamos a mirar el mapa. Vale, tenemos esto. Lester. Vale, tenemos que ir a ver a Lester con Franklin. ¿Y aquí qué tenemos? Extraños y locos. Extraños y locos. Vale. Y el garaje de Grove Street. Vale. Vamos a ver a Lester directamente. A ver, pero tenemos que pillar un coche, ¿eh? Importante pillar un coche que... Que corra bastante. A ver. ¡Tú! Mierda, este era bueno, tío. Joder, tío. Es que no me gusta ninguno, tío. Va, tú, tío. Dame este mismo. Venga. 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 Venga, vamos a ver a Lester con Franklin a ver qué es lo que nos depara. Joder. Muy guapo el coche, pero ya lo estrenemos, ¿eh? Seguramente que tendría que haber un orden más marcado, ¿eh? Esto de los tres personajes, la verdad es que yo no lo había vivido nunca. Siempre hemos tenido uno. Bueno, siempre yo en los juegos que he jugado de Grand Theft Auto solo he tenido un personaje. Y esto de combinar los tres personajes, a ver, está guapo, el modo de historia está muy bien, pero... Como que es un poco lioso, ¿no? Porque, claro, si no lo tienes claro, quién te toca... Supongo que el juego debe tener un... Bueno, como en este caso, ¿no? Que debe tener un... Debe tener algo para que pueda bloquear a uno de los... Si uno va muy adelantado, que lo pueda bloquear y que puedas coger el otro para continuar con la historia. Porque si ahora nos volviéramos, por ejemplo, Franklin, nos volviéramos para atrás en la historia, Pues ya, esto no entenderíamos nada, ¿eh? Me gustó tu coche, ¿eh? Pero, bueno... Tírale, tírale. No, por aquí no era, tío. Esto es aquella calle peazonal. ¡Venga! ¡Hostia, motos! Hostia, no me he acordado de las motos, tío. ¡Puta madre! ¡Venga, vamos! Tírale. Los santos... Vale, venga, tírale. Hasta las motos tienen música, tío. ¡Oh, tío! ¡Qué cochazo! ¡Oh! Venga, 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 venga. Vale, este vive allí, tío. Yo me metí aquí dentro. Vale. Lester está aquí delante, eh. Vale, aquí. Bien. Lunos Beach Café. Vale. Mirado. ¡Jé! ¿Qué tal, hombre? Sienta y hacia adelante. Ahora, no tengo mucho tiempo. Sé que necesitas dinero. ¿Te dijiste sobre el invadero de la vida? ¡Oh, mierda! ¿Has dos lo hicieron? ¡Venga adelante! Somos dos strangers, teniendo un chat amable. Y no pretendes que te guste a Jane Norris. ¡Oh, hombre! No sé, hombre. Yo, sí, el hombre que nos ayudó a trabajar como un sábado de la vida. Se ha robado y soldado todas las informaciones privadas. Y incluso se ha robado sus ideas de los amigos y se caminó como un mazal mientras lo hacía. Pero, hombre, yo no creo que el hombre merece tener su cabrón de su cabrón en la televisión. Bueno, ¿no es solo una mayor mayoría moral? ¿Sabes que el mundo es como es hoy, cuando un pecado es un pecado es un pecado, cuando alguien le pide a actuar como un pecado, y por una buena causa. Vale, 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 vale. No, hombre, yo me gusta la mierda de 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 la mierda. Pero yo no veo como una mierda de la mierda de la mierda. Bueno, ahora puedes. Porque no es una mierda de la mierda, es una mierda de la mierda. Y no solo, ya sabes, traciendo caras, planeando mentes, fordando evidencia. Lo que podemos hacer para llevar la batalla de la mierda a estos ternos. Ya sabes, nos fijamos el mercado en nuestro favor, y nos vamos a hacer unos malos mientras nos vamos a hacer. ¡Bien, ok, cool! Vale, ¿qué? ¿Tienes escuchas de Mollis? ¡Hell, sí! Ok, entonces hay un nuevo Mollis, un tipo de Mollis, y se llama Priapol, y está dando el vivo el río moro. Solo Bret Lowry, CEO de Bilkington Research, le pagó la FDA. Y no le importa que sus pidas de la mierda de los hombres de la mierda 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 de la mierda. ¡Hell, hombre, eso es malo! Sí, eso es. Ahora, Mr. Greedy Lowry está en el Hotel de la Vond Krastenberg en Richmond. De hecho, él va bien protegido, pero si él va a ir, entonces América va a volver a usar Mollis, y Beta Pharmaceuticals obtiene un gran aumento en el precio de su stock. ¡Dum, hombre, ok, f***, lo tengo! Yo pensaba que lo hubiera. Ahora, considera usar una rifle de sniper o una bomba, o sea, lo que sea. Hazlo de tu camino, como sea que quieras. Voy a hacer la inversión, y no hablamos de esto o de cualquier cosa. Ahora, salga y quedaré aquí hasta que te vayas. Vale. Vé, vámonos un momento, ve al hotel. Un momento, un momento. Porque esto que nos ha dicho es interesante, ¿eh? A ver. Eh, vamos a pillar el móvil. No sé si tenemos algo. Missing. Vale, este no tiene nada. Venga, nos metemos en el coche. Porque esto de las acciones que nos ha dicho sería interesante. Para poder ganar, basta, ¿eh? Vale, venga, vámonos. Vale, venga, vámonos. Cabrón, se ha ido más perjudicado que tú. Vale, giramos a la izquierda. Tírale, tírale, tírale. Hostia, es que me diga que nos hacen dar de vueltas, ¿eh? Vale, este es el parking, ¿eh? Hay que dejar el coche aquí. Vale. Han llegado guardias para recoger el objetivo en el hotel. Está previsto que se marche muy pronto, ¿vale? Prenda el ataque rápidamente y encuentra el lugar con un buen punto de mira. Asesina al objetivo. Para el continuador. ¿Cómo se hacía el zoom? ¿Cómo se hacía el zoom? Vamos a moverlo, chicos. Necesitamos esta área cerrada. Si le dispara a este, ¿qué? ¿Qué? Misión fallida. Vale, vale. A lo menos aquí ha sido descubierta. Vale, 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 vale. Voy a intentar. Asesina al objetivo, ¿eh? Venga, va. Salida 1, 15, 14, 13. Vale, bien. Aquí hay dos mujeres haciendo fotos. Que se van con el taxi, seguramente. Aquí hay dos también, aquí. Fumando. Uno hablando. Uno hablando. Aquí viene un coche, ¿eh? 40 segundos. Matrícula. Vamos a moverlo, chicos. Necesitamos esta área cerrada. Vale, bien. Vale, sale este ya. Este. Estos son... Todos estos deben ser guardias, ¿eh? Vale, es que le pegábamos un leñazo, tío, a estos, tío. Aquí. Entre los ojos, tú. Aquí, tío. En la oreja. En el ojo. Vale. Salida 0. Vamos. Asesina al objetivo. Ah, míralo, que hijo de puta. Ha salido por ahí. Bien. Cambiamos de arma. ¿Cómo se pone que te va a salir? . ¿No? 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 Ojo, que viene la poli, tío Venga, 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 venga Métele, métele, métele Venga, venga, venga Venga, 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 venga Vámonos, líbrate de la poli Voy, 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 voy Suerte que llevábamos un buen pepino de coche, tío, eh Ojo, tenemos una ahí Izquierda Mierda, me ha visto el cabrón Vale, ahora cuando podamos escondernos, eh Mierda Gira, 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 gira Que está ahí arriba No, 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 tira, 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 tira Que viene, que viene, que viene Venga Hostia, me ha vuelto a ver el hijo de su puta madre, eh Venga, pero me pillas, cabrón Cabrón la puta Y estábamos casi librados, eh Va, tenemos uno pisándonos los talones, eh Venga Ah ¿Me libraré o no? Estoy en terreno de ellos Verás como entrará uno Mira hay uno aquí abajo De la poli Hay uno que está ahí abajo Tío, hijo de su madre Tírale ahora Vale, misión superada, asesinato en el hotel Bien, progreso oro 100%, dinero ganado 9000 dólares Bien, 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 muy bien Muy bien, Frank, muy bien, continuar Vale